Yo estaba caminando por la calle con mis audífonos y se me acerca alguien, alguien malo, y me dice con una voz de mierda Ya perdiste, ya perdiste, entregame tus audífonos No, no, así no, otra vez Ya perdiste, ya perdiste, entregame tus audífonos Y pues yo le dije que no, y me mató